Ya ve que ayer estamos viendo algunos signos y mencionó usted que estos se encontraban en los niños. ¿Hasta qué edad es normal que un niño los presente? No sé la edad exacta, pero va más o menos entre los 12 y los 24 meses. Entonces, quizá cuando tengas clase con Carranza, que es neuropediatra, te pueda responder un poquito más específico. Yo me dedico a adultos y no sé exactamente hasta qué edad lo dejan de presentar. Sé que, por ejemplo, el Babinski también es normal en ellos, más o menos hasta los dos años, porque las vías todavía no están completamente bien mielinizadas. Pero ese es en el caso del Babinski en particular, que habla de la vía piramidal. En el caso de los de liberación frontal, que son reflejos primitivos, son de supervivencia. Yo me imagino que por lo menos hasta el año deben de estar. Cuando evalúan a un bebé pequeño, un recién nacido, cuando les toca estar en tococirugía recibiendo bebés, parte de recibirlos también le hacen una valoración ahí. Y algunos de esos reflejos los tienen que valorar en ese momento. El reflejo de prensión, el reflejo de búsqueda. De hecho, el bebé, desde que nace y se lo pasan a la mamá, y la mamá acerca el pezón para darle de comer al bebé, el bebé pues ya tiene que empezar a hacer la búsqueda y la succión. Pero sí, yo creo que el dato exacto no te lo sé decir, la verdad no. Es decir que el Babinski es hasta los dos años máximo, pero los rebos de liberación frontal no creo que le van a pasar del año. Porque al año el bebé ya anda caminando, ya toma decisiones, y ya te empieza a decir, más bien a no aceptar ciertos alimentos. Entonces ya no es sobrevivencia, ya a veces se pone a escoger que sí quiere comer y que no. Ok, bueno, muchísimas gracias doctor. De nada. Bien, ya estamos todos, ya estamos 75. Buenos días a todos, vamos a iniciar. Vamos a hablar del lenguaje y las alteraciones del lenguaje. Vamos primero a definir cómo emitimos el lenguaje. Primero fonamos. La fonación simplemente es sonido, no tiene que ser una palabra, es cualquier tipo de sonido que viene de la laringe, pueden ser gritos, puede ser llanto, y es simplemente por el paso del aire por la laringe. Es cualquier sonido que salga a partir de ahí. La vocalización es cuando además de la laringe ya empiezan a actuar las cuerdas vocales, que las modificamos voluntariamente para su postura en la vía aérea, para empezar a modular o vocalizar. El habla consiste en palabras las cuales ya son articuladas por sonidos vocales y simbolizan ideas. O sea, el habla ya pasó por un área de fonación, ya pasó por una vocalización y además también por una articulación. La articulación es la enunciación de palabras y frases, hay 10 clases, pero es frases, y es función de órganos y músculos y también de pares craneales, de nervios craneales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, ahí ya para articular tuvimos que haber fonado, tuvimos que haber vocalizado y después articulamos, y articulamos por medio de músculos y nervios craneales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y el lenguaje como tal ya es un mecanismo que es prácticamente exclusivo del ser humano, aunque bueno, se han hecho algunos estudios en monos, en delfines, que aparentemente tienen algún grado de lenguaje un poquito más escaso y primitivo, pero que pudieran a veces diferenciar algunos sonidos que quizás sea algún lenguaje. Pero el lenguaje expresa el gran paso de la civilización que dio origen ya como tal. La civilización se cree que es precisamente el lenguaje, porque se permite la transmisión de ideas y la transmisión de ideas es lo que se supone que nos hizo diferentes, al menos al homo sapiens, de otros homos, de otras especies de homos que pudieron más o menos haber coincidido, principalmente con el homo del neandertal. Esa transmisión de ideas, el convencer a otros de la misma tribu, a otras personas, a otros del mismo partido político, a otros de la misma carrera, el darles motivación, el darles admiración, ese tipo de transmisión del lenguaje es lo que se supone que hace que crezcamos como civilización, porque los monos se pueden juntar en pequeños grupos, pero los grupos tienen un tamaño máximo en el cual ya no puede crecer más. O sea, tienen un macho alfa, tienen un grupo de monos que ayudan a defender su territorio, a conseguir comida, a defender sus hembras, pero finalmente son grupos que tienen un límite de crecimiento, y hay otros, y hay otros, y hay otros grupos, y en el ser humano eso no pasa. Una fe católica que llena a miles de millones de personas, por ejemplo, el lenguaje se ocupó de transmitir esas ideas. Y bueno, ya me desdí un poquito. En el lenguaje expresamos ideas de pensamientos que puede ser hablado, que puede ser escrito, que puede ser por gestos, símbolos audibles, esgráficos o incluso motores. Los sonidos son producidos, esto es la afonación, por el paso del aire a través de las cuerdas vocales, aquí ya incluye la vocalización. La articulación requiere que se coordine bien el músculo respiratorio, la laringe, faringe, lengua, paladar y labios. Ahora vamos a ver cuáles son los músculos respiratorios. La respiración nos ayuda para darnos fuerza y ritmo. Las cuerdas vocales para el tono, la cuerda vocal de la mujer es más estrecha, más delgada, el tono habitualmente es más alto. El aparato vocal en general, que incluye todo esto, nos da modificaciones del sonido, y la faringe y la nasofaringe nos dan el timbre. El timbre es aquello que hace que reconozcamos la voz de las personas sin verlos. Ustedes están escuchando a sus compañeros hablar sin voltear a verlos, ya saben quién está hablando, porque le reconocen la voz. Eso es el timbre, el timbre es particular de cada persona o particular de cada instrumento musical. Los nervios craniales que están involucrados en la articulación de la palabra es el quinto nervio cranial, que se carga de los músculos masticatorios, apertura y cierre de la boca. El séptimo, que es la musculatura facial orbicular de los labios, principalmente el 9 y el 10 para el paladar blando, laringe y faringe, el doceavo, el movimiento de la lengua, frénico e intercostales, que van a enervar al diafragma y a los músculos intercostales, que son los músculos de la respiración. El más importante músculo de la respiración es el diafragma, que está enervado por el frénico. La fascia, entonces, es una alteración del lenguaje en cualquier forma de su expresión, ya sea hablado, escrito o mímico. La disartria es una alteración solamente de la articulación de la palabra. El paciente entiende y sabe qué es lo que quiere decir, pero le cuesta trabajo articularlo y poderlo decir correctamente. Es una afectación estrictamente motora de origen neurológico y es importante no confundir la disartria con la fascia. Entonces, la disartria es un problema de la articulación. Al paciente le cuesta hablar, pero en la fascia el paciente tiene una alteración del lenguaje. O no lo entiende, o no lo puede expresar, o las dos cosas. Una disfacia es un término general. Cuando no estén seguros qué tipo de fascia tiene, pueden decir que tiene una disfacia. Disfacia, finalmente, es una alteración del lenguaje, una pérdida total, decimos que es una fascia, pero la verdad es que ver pérdidas totales a veces no es tan sencillo. Si bien hacemos muchas distinciones académicas aquí en la clase o en los libros, lo van a ver también, van a ver en la práctica clínica que realmente no es tan sencillo que puedan clasificar una fascia estrictamente como dicen los libros. Hay ocasiones en las que sí podemos ver una fascia que es estrictamente motora, estrictamente sensitiva, pero muchas veces son mixtas. La mayor parte de las veces son mixtas con predominio de alguna de la otra. Pero eso ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Existen tres niveles de comprensión del lenguaje a nivel cortical, es decir, cuando nos llega el lenguaje, cuando escuchamos. Porque al oído simplemente llega sonido, pero el sonido no nos dice nada. Tenemos que darle una interpretación, un reconocimiento y una asociación a ese sonido para reconocerlo como lenguaje y saber qué es lo que quiere decir. Entonces, llegada, percepción de símbolos, percepción de sonido, reconocimiento del impulso y la elaboración simbólica. Todo lo que se trata de asociación generalmente está en los lóbulos parietales, van a tener una clase de lóbulo parietal. Casi todas las funciones corticales tienen una área complementaria de asociación parietal para darles significado. Tenemos una corteza auditiva en el lóbulo temporal que se encarga de recibir el impulso que viene del oído, de los órganos receptores del sonido. Para empezar a darles un grado de reconocimiento, percepción y asociación. Y ahorita vamos a pasar a eso un poquito más detallado. Y después de la comprensión del lenguaje, para la expresión también hay tres niveles de función motora del lenguaje. El emocional, que es el más primitivo, el que ocurre cuando es algo como dolor, por ejemplo, que la persona puede quejarse de dolor, después el automático, en el que pueden decir su nombre, pueden decir sí, no, contar poquito, que es medio automático del 1 al 10, dos días de la semana. Y esto ocurre con mucha frecuencia en pacientes que tienen una fascia motora, que se supone que no podrían hablar, pero resulta que nos dicen los familiares, oiga doctor, pero es que el paciente, mi familiar, dice que su familiar según no puede hablar, pero cuando se lastima, cuando algo le duele, nos dice, ay güey, y así me lo han dicho los pacientes, los familiares. Y ese es el tipo de lenguaje emocional, primitivo. Entonces dicen, ¿cómo es que no puede hablar? Bueno, no puede hablar algo más intelectualizado, no puede hacer un lenguaje más propositivo, pero eso que le causó dolor, que le dolió, es algo primitivo y sí puede expresar algo. Y a veces le preguntamos su nombre y nos puede decir su nombre y nos puede decir sí o no, nos puede decir agua, cosas que son un poquito más automáticas que se aprende en la infancia, que aprendemos de niños. Y después el nivel más alto del lenguaje es el lenguaje ya propositivo, simbólico e intelectualizado, que este ya requiere semántica, requiere sintaxis, requiere prosodia, reglas de conversación, que es lo que tenemos habitualmente en la práctica diaria cuando tenemos integridad neurológica. Anatómicamente hablando, este es el área de Broca. Ayer mencionamos que se encuentra en el óvulo frontal, ayer lo hablamos. El área de Bernique, que está en el óvulo temporal, que tienen áreas de asociación cercanas a ellas, pero como tal el área de Bernique es esta en el óvulo temporal y el área de Broca aquí en el óvulo frontal. Y estos fascículos que ven aquí, estas rayitas, es el fascículo que lo conecta, que ayer mencionamos que se llama fascículo arcuato o arqueado. El área de Broca encuentra en la circunvolución frontal inferior, en la corteza de asociación motora, es el área ejecutiva para la función del lenguaje expresado. Está inmediatamente por delante de las áreas motoras primarias para los labios, la lengua y la cara, recordando al homúnculo motor, un poquito adelantito, y se entiende que tiene que estar ahí muy cerquita de los labios, la lengua y la cara, precisamente para darle su función. El área de Bernique está en la parte más superior del óvulo temporal, en la circunvolución temporal superior. Es una corteza de asociación sensorial que se encuentra justo por detrás de la corteza auditiva primaria. Entonces van juntitas la corteza auditiva primaria, en donde llega el sonido, y después hacemos la asociación también con el área de Bernique. Están juntas, igual que en el área motora, está juntito el área de Broca, con las áreas motoras de la boca, de la lengua y de los labios. Y el fascículo arcuato son fibras de asociación, son simplemente cables, son simplemente sustancia blanca, que llevan la información de un lado a otro y lo conectan. Y eso es lo que comentamos hace un momento. Aunque las eras corticales están bien descritas, están bien mapeadas anatómicamente, cuando nos enfrentamos a la clínica no es tan exacto. Una lesión vascular, un tumor, un traumatismo, no respeta una área en particular. No va a decir un infarto, me voy a alojar aquí en el área de Broca nada más y voy a dejar intacto todo lo demás. No sucede así. Entonces, es muy común que encontremos afasias mixtas. Generalmente hay una predominancia de las afasias y está bien decirlo. Tiene una afasia mixta de predominio motor, cuando les pregunten. Pero, pero hacerlas, sí las llegan a encontrar a veces puntualmente, pero no es lo común. ¿Cómo abordamos un paciente con afasia? Hay varias preguntas que tenemos que hacerle a un paciente de estas características para poder abordar y saber qué tipo de afasia tiene. Es importante saber acerca del paciente, cuál es su lado dominante, cuál es su estrato sociocultural, su lenguaje materno, su vocabulario, su nivel educacional, vocacional y capacidad intelectual, porque esto puede afectar. El lado dominante es importante porque nos va a decir habitualmente la área del lenguaje está en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal izquierdo y frontal izquierdo, para la mayoría de la gente, pero no todos. El 90 a 95% de la población es diestra. El hemisferio izquierdo es dominante para el 99% de los diestros y para el 60 o 70% de los zurdos. De los restantes, el 50% es derecho y el 50% es mixto. Eso tiene mucha importancia cuando se va a hacer una cirugía que esté cerca del área del lenguaje. Hay que mapear, hay que evaluar antes al paciente y estar seguros de cuál es su área del lenguaje, porque si el paciente resulta que es zurdo y tiene epilepsia y le quieren hacer una una resección del óvulo temporal, probablemente tenga una de las cirugías que más se hacen para epilepsia, por ejemplo, es la de la esclerosis mesial temporal y digamos que tiene un foco epileptogénico, ahí temporal derecho, le quieren quitar el temporal derecho, pero resulta que el paciente es zurdo, entonces puede tener ahí su área del lenguaje, entonces no le pueden quitar la punta del temporal porque lo van a dejar a fásico, entonces eso es bien importante en esos casos. Seis características de evaluarles a estos pacientes, el lenguaje espontáneo, qué tanto es capaz de decir el solo, la comprensión, la nominación, la repetición, la escritura y la lectura. Ahorita van a ver una tablita que me parece a mí que es buenísima para explicar toda la clase prácticamente en una sola tabla, pero bueno, tienen que escuchar todo esto antes para entender la tablita. El habla espontánea es un lenguaje propositivo de alto nivel, cuando el paciente lo dejamos que hable, cuando le damos tribuna libre para que él nos cuente qué es lo que siente, está compuesto por diversos elementos como la formación de frases que tengan un buen contenido, que tenga prosodia, que tenga ritmo, que tenga cadencia, que tenga afluencia y eso lo vemos mucho pues en los oradores que son los que tienen perfeccionado este tipo de lenguaje propositivo de alto nivel con precisamente con todo esto, con la cadencia, con la afluencia, con la prosodia para hacer énfasis en las cosas que quieren dejar a su, a la gente que lo está escuchando. El lenguaje emocional se adquiere antes que el propositivo y es desencadenado por una carga emocional alta como la del lenguaje primitivo emocional que les comenté hace un momento del paciente que tiene dolor y expresa algo, ¿no? El lenguaje automático que aprendemos en la infancia consta de capacidad de repetir secuencias o frases aprendidas sencillas, el nombre de la persona, contar 1, 2, 3, 4, 5, los días de la semana, decir algunos colores, cosas que aprendimos en la infancia temprana y que quedan muy guardadas ahí y que el paciente es capaz de decirlo. La monofasia es la capacidad de, está compuesto por una sola palabra, frase o oración y puede ocurrir como fenómenos epilépticos y el paciente repite y repite y repite lo mismo. Hay que hacer diferenciación con dos cosas, con perseverancia que ayer hablamos de que es un signo de liberación frontal y con ecolalia que es más el paciente psiquiátrico que repite una sola cosa, repite, repite, parafasia es un error del habla, el paciente sustituye una palabra o un sonido para la palabra que quiere decir, por ejemplo, si el paciente quiere decir refrigerador, el paciente hace una parafasia y puede decir fefigerador, eso es una parafasia o un neologismo o un neologismo es una palabra completamente inventada, los neologismos también se presentan en pacientes psiquiátricos o en pacientes que tengan afasias fluentes, o sea, el paciente que sí puede hablar pero que no sabe lo que está diciendo, hablan, 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 pero no entienden el lenguaje, uno les hace una pregunta en particular, ¿cómo se siente don fulano? y empiezan a hablar, 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 hablar de cosas que no tienen sentido pero tienen la capacidad de articular la palabra y de expresarla, hablan perfectamente bien. Este tipo de pacientes, bueno, no ese tipo de pacientes pero otro cualquier tipo de pacientes pueden usar sinónimos o circunloquios para evitar una palabra que no puede ser evocada, es decir, les muestra uno un lapicero, díganme cómo se llama esto y no pueden decir que se llama lapicero pero sí les puede decir cómo se usa, para qué se usa y les puede decir pues es para escribir y lo pueden tomar y escriben a veces incluso y le dan vueltas y tratan y tratan pero no encuentran la palabra no pueden decir lapicero. Puede haber omisión de palabras, pausas inapropiadas, perseveración, automatismos. En el habla normal más o menos se hablan de 100 a 115 palabras por minuto. Para poder decir que una fascia es no fluente tiene que tener menos de 15 palabras por minuto. La verdad es que eso no lo medimos. En la práctica clínica cuando se hace investigación sí tienes a una persona que está con reloj en mano y está midiendo cuántas palabras dice por minuto pero tienes a una persona dedicada a eso. En la práctica clínica realmente es muy poco práctico hacer eso, es mucho más sencillo con las seis rubros que tenemos que investigar al paciente determinar si es fluente o no fluente y con fluente me refiero a qué tanta capacidad tiene de hablar para decir si es una fascia motora. Hay cosas que son que significan lo mismo, una fascia motora, a fascia de broca o a fascia no fluente es lo mismo. Hay que evaluarles la comprensión si sigue órdenes el paciente puede no hacerlo por apraxia y sí entenderlo sí comprender lo que uno le está pidiendo pero a veces tienen apraxia las apraxias significan que el paciente por el déficit que tiene neurológico por el tipo de lesión ya no sabe cómo hacerlo aunque sí pudiera es decir hay pacientes que le pides que mire hacia arriba si tú se lo pides con una orden el paciente sí lo entiende pero no lo puede hacer por una orden si tú te pones de un lado y le hablas el paciente voltea y ves que sí puede mover los ojos el paciente tiene la capacidad de hacerlo pero no mediante una orden tiene que ser espontáneo si no sigue órdenes hay que hacerle con gestos también porque también hay pacientes que simplemente no escuchan entonces hay veces que le decimos al paciente levante la mano y parece que no comprende y no lo hace hay que hacer hay que hacer el gesto nosotros levante la mano levante la mano y a veces sí lo puede hacer la comprensión a veces está un poco afectada y al ver el gesto lo puede hacer aunque le cueste un poquito la otra parte de la evaluación es la nominación usar objetos o colores o colores y preguntarle qué es que señale algún objeto generar una lista de categorización de palabras la repetición es una de las partes más importantes porque simplemente con saber si el paciente es capaz de repetir o no repetir ya nos quitó prácticamente el 50% de las posibilidades diagnósticas de las afasias de todos los tipos de afasias que hay si el paciente es capaz de repetir o no repetir quitamos el 50% de ellas y ahorita en la tablita que les comento ahorita lo van a ver entonces la habilidad que tenga para repetir es proporcional al grado de afasia hay que usar palabras polisilábicas trabalenguas y frases populares la escritura nos quedan dos minutos creo que no vamos a terminar vamos a tener que hacer lo mismo de reingresar la escritura generalmente está peor que la comprensión y el habla en los pacientes afásicos la escritura espontánea y al dictado tenemos que dictarle al paciente y también tenemos que dejar que él escriba algo por sí solo que haga una formación de listas y también hay que ver si es capaz de copiar en la clase de historia clínica les presenté el mini mental de Folstein para evaluar las capacidades intelectuales de los pacientes y ahí se hace algo de esto le pedimos que copie figuras le pedimos que lea le pedimos que escriba algo espontáneo y también podemos dictarle la habilidad para comprender el lenguaje escrito requiere integridad de la vía de asociación entre el sistema visual y la corteza perezilviana la lexia es la incapacidad para leer para seguir una orden escrita y puede estar conservada la lectura en voz alta que es algo similar al paciente a veces no puede simplemente leer en su mente pero a veces sí puede ser capaz de leer en voz alta pero a veces aunque lo lea no lo entiende esta es la tablita que les mencionaba todo lo anterior de esta clase es para poder comprender lo que es la afluencia donde están las zonas la comprensión la repetición denominación lectura y escritura y esta tablita es muy muy importante porque aquí se resume toda la clase aunque ahorita vamos a hablar ya de las afasias particularmente cada una de ellas pero aquí esta tablita es súper súper buena esta la pueden guardar voy a terminar la sesión que ya está menos de un minuto y reiniciamos aquí en este mismo en esta misma diapositiva sí doctor sí doctor ok faltan unos cuántos más por conectarse estábamos 80 este grupo es más grande ¿verdad? o son dos grupos yo creo que sí siempre hay cosas más importantes bueno pues entonces nos quedamos con esta tablita acuérdense que les comenté que al saber si el paciente es capaz de repetir fíjense en esta columna nos da el 50% de las posibilidades prácticamente simplemente con que empecemos dándole alguna frase al paciente que repita algunas palabras polisílabicas le pedimos que repita algún algún refrán una frase popular y si el paciente es capaz de repetir ya sabemos que el paciente va a tener una afasia ya descartamos las afasias corticales que son las clásicas que son las que vamos a ver ahorita que son adebroca global bernique y conducción y puede ser que el paciente tenga una anómica o una transcortical alguna de ellas que en realidad son muy similares que las anteriores prácticamente la única diferencia es la capacidad de repetición pero son muy similares se basan en puede o no puede hablar entiende o no entiende pero con la repetición podemos ser mucho más específicos y decir si es motora transcortical o si es motora cortical entonces afasia de broca esta es la más común de todas bueno quizá la más común sea la mixta pero siempre la mixta siempre lleva algún motor la afasia de broca es no fluente acuérdense que dijimos que hablan de 10 a 15 palabras por minuto o menos en general a veces mucho menos y son palabras por lo general sencillas para ellos son palabras de lenguaje adquirido en la infancia en la infancia temprana cosas sencillas como su nombre como agua como leche como su nombre los días de la semana contar colores cositas muy sencillas que aprendemos más o menos como en el kinder también puede tener el lenguaje primitivo emocional que muchas veces son groserías que le permite al paciente expresar algo emocional son conscientes de su incapacidad es el típico paciente que cuando le están preguntando intenta intenta trata y llora en mucha frecuencia porque se da cuenta de su incapacidad él sí está consciente y entiende le pedimos que cierre los ojos y cierra los ojos le pedimos que levante la mano o que si es que puede mover alguna mano y lo hace entonces son pacientes que se angustian mucho porque entienden y tratan de hablar pero no puede el vocabulario es pobre sus frases son cortitas y la gramática es muy pobre hay pacientes que después se recuperan de una fase de broca y tienen un habla telegráfico tienen un habla sin gramática adecuada o aprofódica sin cadencia sin influencia un lenguaje plano 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 y ellos están conscientes pero por supuesto que se pueden comunicar eso ya realmente es mucha ganancia son pacientes que que hablan llegan al consultor y dicen doctor estoy aquí porque me duele la cabeza o a veces la gramática no es tan correcta y dicen vengo me duele cabeza pero son capaces de comunicarse ya no no tienen un lenguaje tan tan íntegro tan propositivo tan intelectualizado les cuesta expresarlo pero tienen la capacidad de 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 expresar para repetir les cuesta muchísimo trabajo habitualmente es el paciente que no puede la comprensión está intacta y lo más común que podemos verlo en el conglomerado clínico habitual es que tenga una hemiparecia fasocorporal del lado habitualmente derecho en la mayoría de las personas que somos diestros que tenemos nuestro hemisferio dominante del lenguaje en el lado izquierdo si hay una lesión la más común es por un infarto cerebral en la arteria cerebral media izquierda y se afecta toda esta área que está irrigada por la arteria cerebral media izquierda el paciente va a tener otros datos va a tener quizá una fascia global y va a tener o mixta y va a tener en mi parecia del lado derecho no va a poder mover el lado derecho y puede coincidir con disarte también en la fascia de Bernique el paciente habla 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 tanto a lo que se le ha llamado ensalada de palabras no es coherente lo que dice tiene muchos errores del habla tiene parafasias no tiene una estructura gramatical tiene neologismos tiene logorrea habla 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 pero en realidad no dice nada con un sentido si le hacen una pregunta el paciente responde pero responde cualquier otra cosa no está respondiendo a la pregunta el paciente no entiende el lenguaje aunque su articulación pueda estar intacta y está bien fluente en la fascia global que es la más común al menos de inicio el paciente cuando tiene una fascia global lo que primero empieza a recuperar es la recepción del lenguaje empieza a entender a los pocos días empieza a entender cada vez un poco más un poco más un poco más y son pacientes que a veces no recuperan el habla nunca o tienen un habla muy limitado muy emocional y primitivo y un poquitito del propositivo pero entienden todo eso sí es muy común que el lenguaje la recepción del lenguaje la recuperen prácticamente al 100% o en un porcentaje bastante elevado en un tiempo no tan largo es un habla no fluente y tampoco entiende el paciente ¿de acuerdo? en la fase de conducción también la repetición está afectada pero preserva otras funciones aquí es un síndrome de desconexión aquí generalmente es por una afectación del fascículo arcuato está más o menos conservada la bronca y la vernique pero el arcuato es el que está afectado en la anómica el paciente puede hablar puede entender puede repetir pero no puede denominar no puede decir los nombres de las palabras perdón de los objetos son pacientes que tienen lesiones muy muy puntuales muy poco comunes porque generalmente un tertero vascular no es tan puntual para dejar una lesioncita en un solo lugar en un puntito eso puede deberse a otro tipo de lesiones no vasculares como metástasis o esclerosis múltiple en las apacias transcorticales aquí los pacientes cuando las que dijimos hasta este momento son corticales y acuérdense que dijimos que tienen afectada la capacidad de repetición estas ya son transcorticales son más abajito de la corteza pero desconectan los fascículos que van hacia la corteza acuérdense que cuando hablamos del óvulo frontal dijimos que a veces la lesión no está en el óvulo frontal pero sí en las conexiones subyacentes que le llevan la información a ese lóvulo frontal lo mismo pasa aquí en cualquier parte de la corteza cerebral los cables o los fascículos que van llegando hacia la corteza son susceptibles de lesión y dar los síntomas de la lesión de la corteza la diferencia es que estos pacientes sí pueden repetir entonces en las apacias transcorticales puede ser fluente o no fluente igual como si fuera motor avernique con la diferencia de que son capaces de repetir en la transcortical motora el paciente preserva la área pericilidiana del lenguaje pero se desconecta del resto del cerebro tiene la capacidad de repetir y en lesiones severas puede también no hablar absolutamente nada en la motora es igualita al broca nada más que tiene repetición y en la sensitiva es igualita al bernique nada más que tiene repetición generalmente son lesiones profundas en tálamos en núcleos basales en cápsula interna la cápsula interna ayer mencionamos que tenía un síndrome que es tan común su lesión y tan importante por la cantidad de lesiones clínica que da que dijimos que tenía un síndrome de las 3 H probablemente se las pregunten en el examen las 3 H son hemiparesia hemihipoestesia y hemianopsia dudas o preguntas puede repetir las 3 H por favor hemiparesia la hemiparesia significa la mitad del cuerpo está debilitada el espectro es que sea una debilidad muy leve hasta una parálisis total entonces decimos hemiparesia cuando está débil y hemiplegia si el paciente completamente no mueve nada entonces puede ser cualquiera de las dos dependiendo de la lesión de la cápsula interna es hemiparesia o hemiplegia si fue muy severo hemihipoestesia o sea que siente menos de ese lado o hemianestesia que no siente nada y hemianopsia la hemianopsia es la incapacidad para es una afectación de un campo visual del mismo lado de la lesión si la hemiparesia y la hemipoestesia son del lado derecho el paciente también va a tener una hemianopsia temporal derecha o sea no va a haber la mitad del campo visual del lado del ojo derecho hacia afuera hacia el lado temporal no va a haber de ese lado gracias de nada en la esclerosis no no es no suele suceder la esclerosis lateral hemiotrófica el sustrato anatomopatológico se encuentra en las astas anteriores de la médula entonces es un problema más pulvar y medular que cerebral si llegan a ser demencia algunos de ellos hay un porcentaje de ellos que puede ser una demencia frontotemporal pero ya se catalogaría como demencia y la verdad es que no son todos los pacientes en la esclerosis lateral hemiotrófica es una enfermedad tan devastadora y parte de ser tan trágica es precisamente que el paciente intelectualmente generalmente está íntegro entonces el cuerpo se va muriendo pero su mente está intacta por lo general hay pacientes que pueden hacer demencia en etapas avanzadas pero como ya a veces ya están postrados en cama ya a veces la demencia ya no se nota mucho pero no no es una característica de la ELA la fascia de la E de esclerosis lateral hemiotrófica no sé si te referías a esa o quisiste decir esclerosis múltiple Karen me refería a la esclerosis perdón no te escuché me repites me refería a la esclerosis múltiple ah ok a la esclerosis múltiple no es muy raro sí se puede presentar pero es raro es poco común que tengan la fascia y en la lateral hemotrófica que es otro padecimiento completamente diferente no no se presenta ¿algún otra duda o pregunta? Doctora ahorita que mencionó el ejemplo de lapicero ¿ahí sería una fascia anómica? Así es ok una anómica o anomia y el paciente puede hacer circunloquios para tratar de decir qué es les puede decir para qué es cómo se usa qué con ella escribe cómo se cómo se toma incluso a veces pueden llegar a escribir pero no puede decir lapicero o a lo mejor el paciente está acostumbrado a decir lapicero y les dice pluma o bolígrafo cuando a lo mejor no es la palabra que él está acostumbrado a decir lo utiliza como un sinónimo ¿alguna otra pregunta o duda? doctor este ser tartamudo o bueno un tartamudo ¿tiene una fascia o es otra cosa? no no es una fascia eh generalmente es una cuestión más psicológica pero no no es una fascia gracias de nada ¿alguien más alguna duda? este hace rato había comentado que cuando bueno cuando es una fascia principalmente se presenta en el hemisferio izquierdo sí y en muy pocos porcentajes de los zurdos se presentaban en el hemisferio derecho pero este por ejemplo si tenemos dañado el hemisferio derecho y es zurdo este ¿cómo se le haría o qué se haría? hacemos el mismo abordaje de que comentamos ahorita comprensión repetición escritura denominación para ver si el paciente generalmente de hecho es tan cuando te llega el paciente es muy obvio porque pues llegas saludas le preguntas cómo se siente y y él mismo es incapaz de hablar y ya te das cuenta que hay un problema de lenguaje entonces ya empiezas a abordar el problema de lenguaje con estas preguntas o a veces la misma familia ya te dice es que no puede hablar doctor y entonces si tú ves que que el paciente no mueve el lado izquierdo y no y tiene un problema de lenguaje sospechas que el paciente es zurdo entonces ya les preguntas a la familia y pues te van a decir que que es zurdo pero el abordaje es igual pero por eso en la historia clínica cuando vimos la primera clase les comentaba que era muy importante nosotros en en la consulta de neuro siempre preguntamos la lateralidad del paciente si es zurdo o si es diestro gracias y por ejemplo hay como cierta edad en la que estas afasias sean más presentes si los adultos mayores es donde lo vemos más porque estas áreas del lenguaje la causa más común de su afectación son vasculares por infartos entonces la arteria cerebral media es una arteria que con mucha frecuencia se afecta entonces en neurología vascular es donde más lo vemos en los infartos entonces pacientes mayores de 65 70 con factores de riesgo tradicional diabéticos hipertensos dislipidemia arritmias cardíacas es donde más lo vemos gracias de nada alguien más disculpe doctor había mencionado que la lesión del fascículo arcuato generaba la fase de conducción si era la de conducción si la de conducción ok perfecto gracias de nada alguien más ¿por qué se preserva la repetición o sea qué estructura está asociada a eso perdón no te escuché ¿me repites? ¿por qué se preserva la repetición en las transcorticales qué estructura anatómica nos da eso o o bueno se supone que son no se sabe a ciencia cierta exactitud se supone que son fibras de asociación pero el por qué se conserva no lo sé no sé si exista una respuesta para eso sabemos que para el abordaje clínico nos da claves importantes pero el por qué se conserva la repetición debe ser una estructura cortical porque si la corteza está íntegra y el problema es subcortical la estructura que nos permite la repetición debe ser cortical pero cuál de ellas pues quizás sea precisamente la corteza la corteza del lenguaje del de la asociación probablemente parietal las conexiones parieto frontales y parieto temporales no lo sé voy a investigar eso alguna otra duda en las apoplejias se da la hemiparexia en las que perdón apoplejias es cuando tienen infarto cerebral ah ok la apoplejía es un término que ya ya no lo utilizamos en la actualidad es un término que se utilizaba mucho en los libros viejitos leían apoplejía y si se refería a los infartos cerebrales ahorita apoplejía lo dejamos solamente el término para un tipo de lesión particular que es el evento vascular cerebral de la glándula hipófisis nada más entonces cuando la hipófisis se infarta o sangra ahí si decimos que hay una apoplejía hipofisiaria en la actualidad antes si una apoplejía era un evento vascular cerebral ahorita apoplejía solamente se deja para eventos de la hipófisis gracias doctor de nada alguien más entonces si no hay más preguntas déjeme revisar el calendario me parece me parece que nos toca el jueves 29 a las 8 de la mañana con lóbulo temporal ¿cierto? ok muy bien pues entonces nos vemos ese día ¿no hay alguna otra duda? no doctor bueno que tengamos fin de semana la próxima la próxima ¡Gracias!